En la comunicación de los Obispos del Pacífico al Gobierno Nacional se hace una radiografía de la situación de orden público que se tiene de manera delicada en varias regiones del litoral, por cuenta de los grupos al margen de la ley, teniendo como principal la guerrilla del ELN, incluyendo varios puntos en la zona rural de Buenaventura. Los Obispos de todo este Pacífico estamos preocupados por el movimiento de grupos armados al margen de la ley que vienen cambiando de territorio, haciendo que las comunidades se sientan confinadas por los conflictos y por los enfrentamientos en algunos lugares, como ha sucedido en el Chocó, o por la misma presencia y la preocupación, como tenemos nosotros en las partes altas de los ríos de Buenaventura, especialmente Cajambre, Yurumangui, en el río Raposo y la zona del Naya, pero también en el Cauca y Nariño. Por lo tanto, es la angustia de ver unas comunidades que además del atraso de su desarrollo, tienen que sufrir la presencia de estos grupos, las amenazas. Monseñor asegura que a cada momento están arribando familias desplazadas desde la zona rural y es tanto el miedo que no se registran ante los organismos humanitarios. Bueno, nosotros sabemos que hay familias que se han venido desplazando, especialmente en la zona del Chocó, pero en Buenaventura algunas familias han tenido que moverse, lo que pasa es que buscan autoalbergues en Buenaventura por el sistema tradicional de solidaridad de las familias ampliadas, las que llegan desplazadas por miedo, por temor, llegan donde sus mismos familiares y se quedan allí. Por lo tanto, a veces no se registran y la Defensoría del Pueblo no tiene estos registros, pero sabemos que sí hay unas familias. Lo que estamos haciendo es una alerta porque esos movimientos de personas armadas en esas zonas pueden traer un enfrentamiento y amenazas y muerte en esas personas. Por el momento, el Gobierno Nacional mantiene condicionada la intención de dialogar con la guerrilla del ELN para un acuerdo de paz. Frente a otros actores ilegales en la región del Pacífico, la orden es combatirlos.